Y es, original de Leopold de nuevo, con nuevo estilo, tu externo dance, no me voy a quedar atrás, a bailar todo el mundo, eh Invito a tu amigo grande a bailar, todas las chicas vengan a mediar, niñitos, viejitos, viejitas a saltar Todo el cuerpo lo vamos a medir, vamos a mover el cuerpo, vamos a mover todo lo que tenemos Vamos a mover el cuerpo, vamos a mover todo lo que tenemos Leopold de nuevo los invita a bailar, guay, 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 original Todas las chicas, todos los chicos, todos los niños, los niñitos vengan a bailar Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover todo lo que tenemos Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover todo lo que tenemos Y este es el baile del esqueleto A mover todo el mundo A gozar todo el mundo A bailar todo el mundo Yeah man, yeah Todo el mundo a mover cada parte de su cuerpo Que yo le diga ahora Primero, mami Mueve, mueve las piernas Mueve, mueve las piernas Mueve, mueve los pies Mueve, mueve los pies Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve el delantero Mami, mueve el trasero Y ahora, merenguerra El yobull No voy a querer atrás Ay, hombre Muy bien, papá Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Bien, bien, bien A mover la nuca todo el mundo A lo suave A lo suave A mover la nuca todo el mundo Oye, chiquita Venga a bailar Mueve, mueve las piernas Mueve, mueve las piernas Mueve, mueve los brazos Mueve la cadera Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mami, mueve la nuca María, mueve los pechos Cristina, mueve la cadera Yo lima la cintura Se prendió la esperotera Vaya El yobull Otra vez De nuevo al valiente Una vez más Y así Es el baile del esqueleto Mueve todo tu cuerpo Mueve todo tu cuerpo Que sude, que sude Mueve todo tu cuerpo Mami, mueve las piernas Mueve la cadera Mami, la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera